...como grave, debe sancionarse como corresponde, ya que las autoridades deben dar el ejemplo. Lógicamente, si no era una fiesta clandestina, de igual modo estuvieron reunidas 30 personas dentro de un lugar cerrado cuando no estaba permitido. Más allá de que haya sido un segundo, cinco segundos, un minuto o treinta, no correspondía. Es el ministro de Salud de Chile, fue denunciado y la subsecretaria de Salud dice que la carta de denuncia no reúne los requisitos necesarios. Lo importante es que se tome la carta y se investigue. Eso debiera ocurrir acá, en Chile o en cualquier lugar del mundo. Ante una denuncia, investigar si fue una contraposición, una contravención, una infracción la del ministro de Salud de Chile al estar en un lugar cerrado con treinta personas.